Mi nombre es Facundo Masmayea, soy el responsable y coordinador de acá de la posta de Tecnópolis. La cantidad de vacunados hasta el momento que llevamos son 41.000, una de las postas más grandes que tiene la provincia de Buenos Aires. La verdad que estamos muy contentos porque ella esperaba muchísimo y bueno, al final llegó, nos atendieron muy bien, así que estamos muy contentas de cómo ha sido toda la campaña. Esto nos hace sentir una esperanza de que pueda empezar a reactivar su vida, digamos. Feliz, estoy feliz, la verdad muy emocionada. Yo trabajo con atención al cliente, así que siempre cuidadosa, barbijo, lado de manos, distancia y cuidarse. Un poco más relajada, tengo un bebito chiquito, así que me da cierta tranquilidad, hay que seguir cuidándonos, pero es un paso más.